39 minutos, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Un día, tanto el día anterior como hoy, de lluvia. Así que, bueno, yo sé que para muchas personas ha sido molestoso. Aquellas personas que no salieron con protección, hay otros que al salir de sus casas o de sus oficinas, lo que encuentran es en la calle un río, pero lo necesitábamos por la fuerte sequía que ha estado afectando al país en los últimos meses. Y más adelante tendremos informes de ONAMED para ver qué nos espera durante el fin de semana. Hoy voy a hablar de esa sensación que tenemos algunos de que se muere la esperanza. Es como cuando hay un enfermo terminal y está ese aparatito y uno está oyendo ese pi, pi, pero llega un momento que ese sonido es constante, pi, y el paciente muere. Y digo que la esperanza va muriendo, cuando uno ve la manera, por ejemplo, en que se maneja la campaña acá, pese a una nueva ley de partidos, una nueva ley de régimen electoral, pero qué va, todo es lo mismo. Cuando uno ve casos como el de la Cruz de Manzanillo, que ahora voy a recordar, que uno dice dónde está la verdad y no encuentra ayuda de las instituciones que deben ser responsables de eso para uno saber dónde está la verdad. Pero nada, hay que animarse, hay que participar y luego les diré algunas iniciativas en las que uno deja esa decepción a un lado y dice, bueno, tengo que ser un ente de cambio, así que defenderé mis derechos y exigiré a otros que cumplan con su responsabilidad. Sobre el proyecto de la Cruz de Manzanillo, ¿por qué es importante y por qué me refiero a este tema? Porque nosotros debemos determinar, en este caso, si estamos ante una falsa víctima o ante un caso de acoso sexual. Señores, hay mujeres que se dedican por despecho, cuando un hombre las deja, porque cambiaron las condiciones, ese hombre decidió no darle las facilidades que le daba en un trabajo, se tenía un acuerdo y eso cambió y dejaron de recibir ciertos beneficios. Y hay mujeres que se dedican a crear falsos expedientes contra hombres y esto es grave. Uno no quiere que un hombre inocente, a este hombre se le afecte su trayectoria y su vida. Pero también hay mujeres que temen denunciar porque la vida se les convierte en un infierno. Y por eso digo, en este caso, cada institución tiene que asumir su responsabilidad para determinar si estamos ante un caso de falsa víctima y esto desprestigia la causa y por eso hay que detenerlo. O si estamos realmente frente a un caso de acoso sexual, entre otros elementos que se han denunciado y entonces hay que establecer las sanciones correspondientes y a proteger a la víctima o a las víctimas. Estamos hablando de la técnica agrícola Daisy Castillo que en septiembre del 2017 ya era encargada de ventas y certificación del proyecto de la Cruz de Manzanillo, un proyecto que trabaja en algo tan importante para el país como es el cultivo de banano orgánico que somos líderes a nivel mundial exportando banano orgánico. Entonces ella renunció y luego hizo una denuncia a través de las redes acusando al entonces administrador del proyecto, Guillermo Torres Chestaro, quien fue sustituido en agosto del año pasado de dicho proyecto y lo acusó de acoso sexual, de nepotismo y de corrupción. Dijo que se le exigía hacer las ventas sin cumplir con los procedimientos y ella dice tener pruebas de celulares, que le enviaba fotografías de él desnudo, invitándola a ella y a otras mujeres del proyecto a tener sexo, que llegó a poner la mano en los senos de algunas de ellas, que llegó a bajarse los pantalones y presentar su pena. En fin, situaciones muy, muy difíciles de las cuales ella dice que tiene pruebas a nivel de celular. Entonces ella puso la denuncia correspondiente y el ex administrador, el señor Guillermo Torres, puso una querella y la acusó de un robo de cerca de 400 mil pesos. Cuando uno pregunta qué fue primero y uno ve las fechas en las redes sociales, porque eso es una información pública, uno observa que primero ella hizo esa denuncia pública y luego vino lo de la querella. Entonces luego se ha puesto una querella en La Vega por difamación e injuria. Ella dice, dice la técnica agrícola de Isia y Castillo, que en un momento dado, abogados que supuestamente representaban al señor Guillermo Torres, la llamaron y la invitaron a hacer un acuerdo. Tú desistes de tu querella, de tu denuncia por acoso sexual y nosotros desistimos de la querella por robo. A lo que ella se negó, ella dijo que no podía afirmar eso, porque lo de robo era mentira, fueron sus palabras, y en cuanto a la querella por acoso sexual, ella lo iba a sostener. Ya ustedes saben, ella estuvo ayer acá, presentó sus explicaciones y el señor Guillermo Torres Chistaro presentó su posición también. Entonces, vamos a ubicarnos de manera equidistante. Aquí tenemos una posición y la otra. ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde está la verdad? Que en algunos casos se crean falsos expedientes, es cierto. Yo tengo que decir que yo no trato todos los casos de supuesta violencia de género que me llegan a las manos, porque en algunos casos uno puede determinar, con ayuda de profesionales, porque yo no soy una experta en la materia, de que no hay pruebas, de que no se puede hablar de un caso. Y por eso siempre hemos distinguido a la magistrada Ana Andrea Villacamacho, porque la magistrada Ana Andrea Villacamacho ha detenido casos donde realmente no hay pruebas, donde lo que realmente es un intento de hacerle daño a un hombre por despecho de una mujer o por muchísimas razones. Entonces, ¿qué yo pido ahora? Que todos asumamos la responsabilidad. Y que no, yo no voy a decir que no dejemos sola a Daisy Castillo, porque estaría inclinándome hacia un lado. No dejemos solo al señor Guillermo Torres Chestar, o sea, no dejemos que la causa se desprestigie, porque estamos con el riesgo de que o las mujeres teman denunciar o que los hombres teman porque cualquier persona le puede armar un expediente. Entonces, vamos a asumir la responsabilidad. Yo como periodista, nosotros como medio de comunicación asumimos nuestra responsabilidad y podemos denunciar, pero nosotros no somos un programa especializado en investigación, que puede dedicarse meses a investigar un caso. Entonces, ¿de quién yo espero que fije posición en estos casos? En un caso como este, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Yo siento que quizás el Ministerio de la Mujer cuenta con profesionales para que nos ayude a orientar. ¿Tenemos una llamadita? No, no, termina ahí después. Para que nos ayude a determinar si en este caso es un caso de acoso sexual o estamos hablando de una falsa víctima. ¿Ustedes pueden ayudarnos a definir esto o no? Pero que deben asumir la responsabilidad. Cuando guardan silencio, no nos ayudan. De Preco, Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa. Esta señora hizo denuncias. Esto es cierto. Eso debe investigarse. Esto no es cierto. Afecta un proyecto vital para la República Dominicana. Entonces, esto no se puede quedar así. ¿Qué de Preco asuma la responsabilidad? Señor Lidio Cadet, Dirección General de Ética e Integridad. Me pueden decir, no, porque se necesita una querella, un procedimiento tal, ante una denuncia hecha en las redes, como ella lo hizo, con nombres, detalles, querían sacar tal cargamento de banano orgánico, del proyecto, sin cumplir con los procedimientos. Entonces, ahí lo que procedía era que se investigara. ¿Se hizo? No. La Policía Nacional. La Policía Nacional se puso en contacto con ella y ha hecho denuncias públicamente, hablando de supuestas amenazas realizadas en su contra y de la familia. Dice que su vida y la vida de su familia está en riesgo. Y todo el que conversa con ella se da cuenta de que está alterada. Cuando una persona vive lo que ya ha vivido, un infierno de dos años, puede tener razón, puede ser que no. Lo que digo es que se investigue, que nos ayuden a saber dónde está la verdad. Se altera. Entonces, es una persona que está aterrorizada. Poder judicial. Hay manera de determinar si en este caso se ha cumplido con el debido proceso, que lo repetimos tanto, y eso se ha convertido en un cliché. Y digo esto porque en el caso de Anibel nos dimos cuenta como juez, como Ministerio Público, como el entorno de Anibel, o sea, la abandonaron, la traicionaron, y por eso está muerta hoy día. Y a nivel de los abogados, ella decía aquí que los tres abogados, ella sentía que no le estaban protegiendo. Julio se sorprendía ayer. ¿Cómo eso es posible? Tres abogados. Yo creo que sí que es posible. Julio, de manera muy acertada, decía, bueno, ahí están los días, quien llevó un proceso que culminó de manera exitosa en el caso del exfiscal de Samaná. Y la producción se comunicó de inmediato con la abogada a los días, y ella va a conocer el caso, a ver si puede intervenir. Yo también pensaba en un abogado como Nanfis Rodríguez, especialista en este tipo de temas, por el capítulo de este tema relacionado con la difamación, porque ella decide venir acá cuando la noche anterior intentan llevarse la presa por el capítulo de difamación. Repito, en este caso no se trata solo de Daisy Castillo y de Guillermo Torres Chestaro. Se trata de una causa que se puede desprestigiar. El a mí también, el me too, como ha pasado en otros países, que cualquiera para sacarle dinero a un artista, a un político famoso, inventa un falso expediente, o podemos caer en el otro extremo. Que las mujeres teman denunciar por lo que les espera, después, y sigan los acosadores funcionando. Así que esperamos que las autoridades cumplan con su responsabilidad y ya solamente voy a decir, porque ya sé que se me acabó el tiempo, que cuando yo decía, bueno, estamos así, nos sentimos decepcionados, pero actuar. Hoy comienza la movilización mundial por el cambio climático. Es una iniciativa de una joven ambientalista sueca, apenas tiene 16 años, Greta Thunberg y Naciones Unidas. Entonces, la buena noticia es que República Dominicana se ha unido a esto. Tres jóvenes, Sheila Cáceres, Yulendi Burgos, Siaya Alfonso, han convocado a diferentes agrupaciones juveniles y cuentan con el apoyo de la Comisión Ambiental de la UAS, la Academia de Ciencias, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, la Sociedad Ecológica del Ceibao. A partir de las 4 de la tarde de hoy, se van a reunir en la plazoleta que está en Nachurchill, al norte de la Gustavo Mejía Ricard. Pero habrán cadenas. Concentración, marchas, actividades desde Dajabón, por ejemplo, Santiago, en Baní, en diferentes lugares. ¿Y cuál es la idea? Crear conciencia de que el sistema de producción y de consumo en el mundo entero está afectando la biodiversidad, está terminando con determinadas especies terrestres y marinas. Y esto no es sostenible. Por lo cual, a Mauricio, hay que crear conciencia. Bien, tenemos en la línea telefónica, vamos a conversar de inmediato con el...